¿Qué pasa con las orejillas a ese, no? No, pero están durmiendo Ah, lo que es un trocillo no, eh Anda, mire, sustrato Adri, ¿estos los vendían en internet? ¿Cuál es así? Estos, los Kinkajú Ah, ese es Kinkajú Porque yo les he visto ya que precio No, no quiero uno, eh